Hoy en día las mujeres han hablado porque hay una ley que se espalda, por eso se falta para terminar, acabar la violencia, que lo vamos a hacer, para eso estamos acá las organizaciones junto con sus autoridades. Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diferentes sectores sociales, organizaciones en defensa de los derechos de este sector de la sociedad, salieron a las calles en lucha y defensa de los derechos de las mujeres, que a causa del patriarcado continúan siendo vulnerados. De la mujer y la despatriarcalización que se va a encargar de varias tareas, una de una fiscalización, de coadyuvar a los gobiernos subnacionales, ver los cuellos de botella, por qué no están funcionando las instancias llamadas por ley para la lucha contra la violencia, también las políticas públicas en favor de las mujeres, para que se incorporen en el plan de desarrollo. Recordemos que el gobierno nacional decidió crear el Gabinete Especial y Defensoría de la Mujer para enfrentar la violación contra este sector de la sociedad, además de empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Estas y otras normas, como la ley 348, que endurece sanciones a infractores, fueron destacadas por las mujeres. Bueno, yo creo que esa política, no solamente del presidente, de todas las autoridades, es una política acertada, ya que estamos cansados, hartos de que a nuestras mujeres, a nuestros niños, se acribillen, se maten la calle y nosotros seamos indiferentes. Realmente todas las políticas que se puedan emplear en contra de esta violencia son acertadas. Bolivia, pero siempre este gobierno ha estado apoyando a las mujeres, pero queremos, ustedes saben bien, que hay mucha violencia en las mujeres, entonces, ni una más, basta de violencia, tenemos que seguir luchando, y agradecemos al hermano presidente que haya lanzado esta mañana. El presidente está apoyando, el único que está apoyando a esta ley, el único que está sacando cara. Los demás, antes, los demás mandatos no teníamos ninguna ley, nada, que nos protejan. Yo pienso también eso para las mujeres que nos defendemos, que no hay más violencias, más maltratos. Mujeres además reclamaron por la falta de atención de municipios y gobernaciones, como lo estipula el artículo 13 de la ley 348, que ha dispuesto que durante el primer año de la vigencia de la norma, los gobiernos municipales con una población menor a 50 mil habitantes deberían invertir 25% de su presupuesto para defensa de los derechos de las mujeres y en las poblaciones con más de 50 mil habitantes, el 30%. Eso es importante, nosotros estamos trabajando esa propuesta para los gobiernos departamentales, gobiernos locales, no solo eso, tiene que haber en las instituciones públicas, en las instituciones privadas y este tipo de estancias tiene que funcionar para que nosotros podamos trabajar ese tipo de violencia.